Música No busco la gloria del mundo ni los aplausos de la gente Busco darle a mi vida la satisfacción de ser bien decente Por eso no quiero cambiar Para no cambiar de aspecto Y no demostrar a cada individuo que tengo que ser perfecto Es mejor tener con uno la paz que va consigo Antes que reconciliarnos y hacer tratos con el enemigo El mundo me ofrece de todo Yo elijo con qué armar mi historia Prefiero ser reconocido por Dios que perder de él la gloria En la lucha por la superación No cuenta la cantidad de caídas Cuenta las veces que me levanté y seguí adelante con mi vida El camino tiene obstáculos que necesito superar Puedo quedarme llorando o levantarme y avanzar Dios no me toma en sus brazos para ponerme en mi camino Dios me da la capacidad para que yo forje mi destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!